Videoclub es una película chilena de zombies estrenada comercialmente en el año 2014. Pasa por diferentes géneros como el terror, acción, romance, incluso con toques de comedia. Fue escrita y dirigida por Pablo Illanes, famoso por ser guionista de una gran cantidad de teleseries chilenas. Está protagonizada por Pedro Campos, Luciana Echeverría, Francisca Díaz y Samuel González. Es enero de 1992, Miguel Jiménez trabaja en un videoclub de barrio y con la ayuda de su mejor amigo Mauro, graba películas caseras. Su ópera prima, Víctimas de la locura, le trae problemas con sus padres por el nivel de violencia y por mostrar a su hermana en pelota. Un día, Miguel se enamora de Daniela, una misteriosa socia del videoclub. Dispuesto a todo con tal de conquistarla, se topará con un pequeño obstáculo que cambiará sus planes, el apocalipsis. Hoy en el videoclub del terror hablaremos sobre esta apocalíptica película chilena. Es la segunda película del director Pablo Illanes. Está ambientada a los años 90 y sigue el camino del guionista en el género del terror, luego de su ópera prima Baby Chauer del 2011. En una entrevista el director Pablo Illanes comentó, Siempre me ha gustado el cine de zombies, quería seguir en el terror y además contar una historia de amor adolescente. Y el despertar de este virus me pareció el escenario perfecto. La idea de los zombies siempre estuvo en mi cabeza, tiene que ver con un momento histórico. Estamos hablando de un Chile del año 92, que está aprendiendo a dar sus primeros pasos en democracia luego de la dictadura, con una mirada un poco desconfiada frente al proceso histórico. Por lo tanto, es un periodo muy especial en la historia que no ha sido relatada en el cine. La historia se desarrolla en un barrio de Ñuñoa en 1992, cuando un virus letal ataca a la población. El director se inspiró en antiguas películas de matiné y en su propia adolescencia vivida en un barrio de la ciudad de Santiago. Las grabaciones se realizaron en 19 intensas jornadas, donde una de las partes más complejas, según el mismo Illanes, fue el trabajo de efectos especiales y maquillaje. La encargada del maquillaje fue Michelle Thornquist, quien había trabajado anteriormente en el equipo de caracterización de la película Stefan vs. Kramer. Partió el proceso antes de las grabaciones estudiando el trabajo de producciones como Resident Evil y The Walking Dead. Además de estudiar fotografías reales que mostraban enfermedades en la piel. Además, Michelle estuvo a cargo de crear el look noventero de los personajes. Se usaron colores flúor en los labios y ojos, con tonos verdes y celestes, siendo este un look de fines de los 80 en Estados Unidos, ya que en Chile las modas llegaban atrasadas. Fue estrenada por primera vez el 24 de noviembre del 2013, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y en Chile, el 30 de enero del 2014, en 45 salas de cine. La película recibió diferentes tipos de críticas. Comentarios de la prensa escrita decían, Tiene una estética noventera que genera nostalgia, pero que queda en deuda porque no da miedo. Otros decían, Es una película con una premisa interesante, mucho corazón y nostalgia, pero muy básica en cuanto a los efectos y guión. Aunque otros la defienden diciendo que la película cumple con lo que promete, claustrofobia, deseos reprimidos, pánico y una historia de amor condenada al fracaso. En lo personal tenía altas ilusiones con esta película. Realiza un gran trabajo con la iluminación en las escenas de poca luz y su estética noventera es perfecta. Apelando a la nostalgia de quienes nos encantaba ir al videoclub. Actuaciones que no fluyen naturalmente, que restan credibilidad a lo que vemos. Rescatando la actuación de Ingrid Cruz, quien hace un espléndido papel con un personaje muy bien desarrollado. Al igual que el protagonista, un maquillaje que pareciera aplicado a la ligera, sin prótesis ni sangre como tanto nos gusta. Solo destacando uno que otro. Y toques de comedia para conectar con el espectador, que terminan siendo incómodos y que realmente no funcionan. Videoclub es una cinta que se la juzgo por el cine fantástico chileno, pero que a mi parecer queda muy al debe con el espectador. El argumento queda en el aire junto con muchas situaciones que no terminan de ser desarrolladas. Sin embargo, toda película es una apuesta arriesgada, demandando un gran trabajo de todo el equipo. Y agradezco el esfuerzo del director por contarnos este tipo de historias que tanto faltan en nuestro cine actual. Gracias por ver este video y pronto nos volvemos a encontrar en el Videoclub del Terror. ¡Adiós!